¿Qué tal gente? Ya está una vez más amigos. Estamos aquí en otro desafío. Vamos a realizar el desafío Estrellas Futuras. Nos va a dar un pack de jugadores. Creo que este es Electrum. Deja, reviso. Un pack de jugadores. Prime Electrum. Venga, vamos a realizarlo. Ya tenemos nombres, costos y posiciones de cada uno de ellos. Se los voy a mencionar. Atentos porque mi compadre, el delantero Guerrero, es el que está más caro. Se está tradeando muy caro. Si lo tienes tú, compadre, véndelo, véndelo, véndelo. O si no, trata de tradearlo porque lo encontré en 8700 monedas. Es el jugador más caro. Venga, tenemos también un MCO for Toins, 1500 monedas. MI, Gnabry, 1000 moneducas, MD, 450 monedas. Es mi compadre, Fetfatsidis, 450 monedas. Strobl, de 1400 monedas. Vázquez, de 800 monedas. Mi compadre, Kostik, 1500 monedas. Colou, de 700 monedas. Otro defensa, Acervi, 850 monedas. Por la derecha tenemos a Pichinis, 850 monedas. Y por último, en el arco, Pepe Reina. Aunque, chavales, esta no necesita lealtad para que la realicen. Lo único caro es mi compadre Guerrero, ese alcalde delantero. Así es que, realícenlo. Nos va a dar un pack de jugadores. Prime Electrum. Vamos a enviarlo y esperemos salga algún jugador bueno. Bueno, venga, ya estamos enviándolo. Desafío Estrellas Futuras completado. Vamos por ese sobreciño. El sobrepasado, la verdad, sí, nos salió algo bueno. Ya lo vendimos, lo vendimos en 380 mil aproximadamente. El jugador que nos salió. Entonces, fueron buenas esos desafíos. Vamos a abrirlo. El pack de jugadores. Prime Electrum. Y se viene. Cerca, cerca. Nada, nada. Ni un panelazo bueno. M de derecha. Ahí está Carlos Soler de 80 de media. No nos salió nada. Pero realícenlo, compadres, ustedes. Realícenlo. Puede que les salga algo excelentemente bien. 10 mil. Este compadre se está pagando bien. Ah, no. 1200. Mi compadre Mottin de 800 monedas. Forrest. Forrest, 800 monedas. Ayub, 800 monedas. Mi compadre Víctor Hugo, 700 monedas. Gordo, probablemente este está caro. Ya sabíamos que este iba a estar caro. 2 mil monedas. 2 mil. Vamos a ponerla en 1.900 monedas. 1 mil, 1 mil, no. 1 mil. 1 mil 900 monedas. Ahí está. Esperemos se venda mi compadre el Gordon. Realícenlo, chavos. Está algo barato. Tiago, barato. Lute. Mira, 4 mil, 3 mil, 2 mil. Estos están buenos para venderlos. Vamos a vender Lute, Muñoz. Y mi compadre Sissoko. Nos salió también mi compadre Sissoko. Ah, pero este no se puede vender. Creo que decía ahí, no se puede vender algo así. 1 mil 500. A ver, ahorita revisamos. 1 mil. 1 mil 400 vamos a vender a mi compadre Sissoko. Listamos. Excelente. Ahí está. Bueno, chavos. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Gracias a todos por su like. Hasta la próxima. Chao.